¿Qué tal, zapatos o...? ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué hacéis aquí? Estaba enseñándoles las reformas del piso a Izaskun. Sí, muy bonito, ¿eh? Con la camisa desabrochada. Uf, Iñaki, que... Es que aquí hace un calor. Sí, ya pues... Vamos, ya puedes quitar la calefacción, ¿eh? Sí, pero ¿qué dices, Kodo? Si la calefacción está estropeada, estaremos por lo menos a 10 grados. ¿Sofocos? ¿10 grados? ¿Qué son 10 grados para un vasco? Oye, bueno, pues sí, bajando rapidito que empieza la inauguración. Ah, sí, eso ya, bajamos, ya. Ay, 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 perdón, perdón. ¿Qué no se ha ofrecido? Cucuruchos de barquillo con pimiento de cristal, rellenos de humus y jarabe de membrillo. Ah. Aproveche. Es que no casco. Es que no casco.